Bueno, Doña Vicenta, ya llegamos aquí. Hasta su calle, ¿te ves tú? Ya llegamos. Llegamos, Doña Vicenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está buscando? La... ¿Dónde está llamada? Pero... ¿Qué nombre? Ya están allá, mi Doña Vicenta. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, ¿está bien? ¿Estoy a venir a hablar con usted? ¿Cómo está el asunto de que usted estaba hablando de... de que mi hija estaba hablando de las patojas? Porque yo en ese ratito, yo no sé cómo estaba ese asunto. Entonces, pero yo le dije a las patojas que... quería venir a averiguar con usted. Ah, sí. Este, ese día en la fiesta... Yo soy sincera a usted. Yo acepto cuando yo hablo algo. Y sí, es cierto lo que yo comenté en este video. Ajá, de que las patojas estaban hablando. No sé. Ella pues le estaba diciendo, yo nada más estaba escuchando, como ya les comenté a usted. Sí, porque ahí estábamos todos. Porque ahí yo también estaba. Ajá, estaba adelante. Ella andaba repartiendo agua. ¿Para qué andaba repartiendo agua? Sí, va María. Ya salió el video. Ajá, ya salió el video. Ya, ya lo vimos. Ya lo miramos. Y no dijimos nada de eso que dijo la iglesia. Sí, es cierto. Es cierto. Pero a veces uno habla, ¿verdad? Y como a veces uno en pocas palabras dice un montón de cosas. Ahí la persona sí entiende o no entiende. Entonces a veces uno habla y habla. Y a veces cuando uno siente... Se puso panillas, canillas, sin patas fuera. Pues sí, eso no tiene que hacer. Como yo le estaba diciendo yo a ella. Sí, es sin manos. Yo le estaba diciendo yo a ella. Mire, pues yo cuando he dicho algo es cuando yo he escuchado bien, perfectamente. Porque tampoco no voy a andar... Hablando lo que no es. Porque ya ves que las personas le enfrentan a uno. Le dicen a uno, mira esto y esto dijiste. Y uno no ha dicho nada. Entonces, ¿cómo puede uno desemboverse? Sí, es cierto. Sí, porque si cae mal de algo que lo acusan a uno y que no es cierto. Igual como la otra vez. ¿Sabes qué? Mire, vaya, ella le dijo. Pero usted le dijo a las patojas. Ustedes miren cuando aceptan su error. Vaya puta, yo sí acepto mi error. Yo sí, estoy consciente. Y si no lo dijiste, te ofrezco una disculpa. Pero ahí en la grisenda, pues sí, yo ya le ofrecio una disculpa a ella. Y si nosotros no habíamos escuchado nada. Usted de ninguna manera me ha ofrecido una disculpa. ¿Qué te está diciendo aquí ahorita? Si no lo hablaste, disculpa. O sea, yo acepto mi error, ¿verdad? Pero como te digo, ahorita dice que... Y te ofrecen una disculpa y espero que no vuelva a pasar también, Ingrid. Porque a mí no me gusta que le esté aumentando más cosas a ella. Cae mal gente, cae mal que lo acusen de uno cosas que uno no ha hecho. Porque yo soy una también. A mí me cae mal que me arrimen cosas que yo ni he hecho. Pero mire, pues imagínese, imagínese. Como yo no me canso de decir que así como ella, como yo le voy a aumentar un montón de cosas sabiendo que una patoja no sabe cómo desenvolverse. Ni cómo defenderse como una señora, como nosotros, como yo se lo digo a la María, claramente. Ya que nadie me lo diga, yo sé cómo es eso. Ajá, sí, porque una señora ya sabe cómo desenvolverse y cómo desentenderse todo lo que ha pasado y todo eso. Pero ya con una patoja, ¿no? Porque las patojas sí. Un rato están pensando una cosa, otro rato ya otra cosa. Entonces así no se puede también. Pero como yo le he dicho a la Licha, a mí no me gusta que me vayan a decir de que ella ha hablado un montón de cosas de otras personas que no es verdad. Pues si es verdad, pues de todo modo le digo yo, pero ni a una. Y la Licha que dijo ese día, yo dije así en el video, yo voy a ir a pedir unas disculpas. Igual, igual. Igual, el video también, la video con el video y nosa, así que hablamos. Ah, pero usted lo estaba asegurando de una vez. Sí, pero ya ve, por eso hay que ver el video. Yo le estaba diciendo a Ingrid que así no había dicho, eh. O la Licha María, no es cierto. Yo a usted le dije, no, este no, así no dice ella. Sí, porque luego aquí no me la daban, yo estaba hablando con la Glendi, yo estaba con la Glendi y la cancha. Todo salió, todo salió porque. Y tú estabas adelante. Porque por el video de que la Grisena lo sacó a ellos, a ellos de allá de la casa, por eso salió. Mira Grisena, si vos no querés trabajar, no querés que ellos te vayan a grabar, mejor no te metas. Porque mira, fue. Pero yo a ella no la saqué, no. Así dijimos, ¿quiénes, Patogas? Naday, ajá. ¿Sabes que todas se pusieron de acuerdo para sacarnos? Porque si no, no se salía el Wichu. Usted vio cómo me iba a reposar. Porque el Titi anda con el Willy, le dije yo. No, con él no andaba. Por eso nosotros empezamos. Un de transferencias, porque yo claramente te lo he dicho también. Nos sacaron entonces. Nosotros somos iguales. Y todavía están ardidos. Y no hay que pedir disculpas a ella, pues. Que fue por la culpa del Wichu que ya lo saqué. Yo no toqué el tema de eso. No, no fue porque yo quise sacarlos a ustedes. A ella lo tocó. Yo no dije nada de eso. Y después la iris de hostil. Yo fui por el Luis, aquel, el otro, el negro WhatsApp. Así, para que lo entiendan, pues. No, Griselda. Griselda, nosotros no entendimos. Somos iguales, Griselda. Sí, todos somos iguales. Pero fue por él que yo lo saqué a ustedes. Como yo le dije a Willy, a Willy ya le pedí disculpas a ellas también. Sí, porque ya lo voy a estar diciendo lo mismo. Yo le dije de que no. Yo le dije de que no porque trabaja con nosotros. ¿Cómo no vamos a llegar a su casa? Vaya, pero yo por el Wichu, Wichu. Igual que mucha gente piensa que usted tiene un sueldo también. Como el Wichu estaba haciendo me respeto también. Porque él es el que quiere sacar sus videos nomás. Y entonces, preferencia, él no tiene preferencia. Porque él mismo claramente lo ha dicho. El que se quiere ir del canal, está libre y se puede ir. Él claramente lo ha dicho. No es obligado que uno esté por fuerza, por fuerza en el canal. No, es decisión de cada quien. Y como yo le expliqué a estas patojas, va que yo con ella. Pues sí, ahí después, les expliqué que yo con Adair y la Luchi. Pero ahí claramente lo dijo Griselda. Ella claramente quiso decir que las hizo de menos a ellas. Es que las palabras se entienden. Por eso cuando usted quiere hablar algo, piensa muy bien las cosas. ¿Cómo las va a decir? Porque se dijo que mis chicas preferidas son la Adair y la Luchi. Vaya que quiso decir que no eran de su agrado. O sea, que no eran de su clase. Ajá, eso es lo que quiso decir. Pero igual cómo se quiere comparar a Griselda con la Luchi y con la Adair. Igual que es el trabajo, se divide la amistad, el trabajo es trabajo. Uno es como él, no se puede comparar con otra persona. Para mí eso es así, que uno no se puede comparar con otra persona. Igual que la Adair, igual que la Indy, se viste la Adair así y la Luchi así. Hasta la Indy se quiere vestir así. No, no es así. Pero claramente yo sé dónde soy parada, yo ya tengo hijos, tengo marido, eso lo acepto yo. Yo no me estoy comparando que yo soy una jovencita, claro que no, si yo sé dónde soy marido. ¿Cómo se llama? Pues sí, ahí sí que lo que piensa la Luchi es diferente a lo que yo pienso. Sí, pero eso no es así. Bueno, para mí pues se ve mal. Bueno, yo lo sé, por eso le estoy diciendo a él. Que cada quien sabe lo que piensa. El gusto de la persona también, eso es lo que yo digo. Si a una persona le gusta vestirse así, es problema de ella. Ajá, cada persona sabe cómo le gusta vestirse. Sí, porque imagínese, imagínese un ejemplo, su dinero y su vestuario. Mira, ¿qué me dijeron las patojas ese día? Porque yo estoy con el grupo de Will. ¿Qué me dijeron las patojas? La María y la Lucha me dijo, mami, usted compre su vestido que esté bien bonito. Ay, Jesús, ¿cómo voy a andar yo con un vestido así? No me puedo comparar con usted, le dije, porque usted sí compre sus tacones. Sí, los otros estábamos diciéndole así, ¿para qué se miran también? Ajá, ella me estaba animando a mí que fuera con ella, se ha comprado mi vestido así descontado y que no sé qué. No, mamá, le dije yo, no, porque usted, usted, a la María, ¿qué te dije María? María, acompañá a la Lucha y van a comprar un vestido, las dos ustedes, porque ustedes sí les va y les luce el tacón así, no tan alto, ni tan, ni tan bajo, le dije yo. Porque si van a comprar un tacón alto, no van a poder caminar, porque ustedes no van a usar un tacón, porque si uno nunca ha caminado en tacones, uno va a caminar así, ¿ve? Sí, o así como dice la gente del lado, porque uno no le puede caminar uno, pues, entonces por eso ya le di consejo. ¿Quién camina así? Y entonces dice la gente del lado, dice la gente del lado, a ver, no creo, le estoy preguntando. Y si me cae la gente del lado, hay alguien, ¿quién quiere hacer la Rick? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ah? La Ingrid. Ah, ahí no hay nada. A mí es rica, ¿verdad? Porque yo sé cómo camino. ¿A la Cheta también? Pues sí, yo estoy acostumbrada a usar tacones. Lo que pasa es que uno no se mira. Lo que pasa es que uno no se mira, uno no se mira, Ingrid, usted puede decir, pero uno no se ve, como dice mucha gente, en la, ¿cómo es lo de imperfecto esto? Lo que no se ve, lo mira uno, pues, yo miro, yo me pongo tacones, me pongo vestidos que no sé qué, y me voy a ver en un espejo, un ejemplo, ay, y a mí me queda bien ese vestido. Preguntémosle a Gerson. Y me mira bien bonita, y ese tacón me va a mí, dice uno, un ejemplo va, pero otras personas dicen, ay, no esa mujer, ¿por qué se puso? Dicen que no le luce, ya. Ajá, eso no le va, ¿por qué se pone así? No le va. A eso voy yo, por eso les digo yo que no sirve usar así, compararse con otro, porque no se puede, uno no puede. Y por eso yo ese día le dije, le dije yo a las patojas que compraron, y después me enojé con él, con la María, me enojé ya, porque el mismo tacón puede escoger ella. Y más que llevó la Araceli, también, tres, ¿no? Sí. Ajá. Dice que, supuestamente que había comentarios, va, de eso. Yo le dije a las que yo me fui por otro lado, y la María se fue por otro lado, y como eso están saliendo, están saliendo, se van a hacer lo mismo. Pero bueno, ella se fue por otro lado, eso fue por otro lado, yo me fui por otro lado, y entonces yo llegué primero en el carro, y destapé mis cosas, y como decían los comentarios, Yo le dije a Willy, que será que esa es la moda en jabalí, de tacones, y de vestidos, y todos andan iguales, iguales vestidos, iguales vestidos. Sí, iguales vestidos, es porque el vestido se parecía igual que el Bill de Repicero, pero no salieron baratos los zapatos, porque como decían los comentarios. Pero las que sí usan vestidos finos, Dayrin y Luchy, y le dijeron los comentarios. Mira, ahí tú estás hablando, mire, ahí sí ves. Eso no estaban diciendo, Gerson, porque yo le dije, lo que sí, lo que sí, lo que sí dijeron. No, hombre, eso que sí, bueno, lo que sí dijeron, que a la Luchy, a la, cómo jamás le quedaba bien el vestido. A quienes criticaron, criticaron a la Ingris, y criticaron a la María, y a la Lucha, por los zapatos. Por los zapatos. Ajá, sí, a la Ingris. Pero los zapatos no nos fuimos a comprar en el mismo lugar. A mí también me criticaron por regalos, que esto no lo tenía dinero. No, porque, discúlta arriba. Sí, pues sí, yo no me lo sé. No, hombre, es que a la Ingris la criticaron, porque dice que muy cortito el vestido, y no tenía nada atrás. Ah, pero esa es la decisión de ella, pues. Sí, es mi gusto. Sí, es mi gusto. Sí, es mi gusto. Sí, es mi gusto. Ajá. No, de enojo. Sí, enseña. No, enseña, pues ahí su gusto de ella. Igual que mi vestido yo la escogía. Ajá. Pues sí. La Ingris era comprar un par de esposas para que le creciera. Ah, ya que la esposa le levanta. No, pero hay calzones también que le levanta. O sea que todo lo que estaba haciendo era mentira. No salió en el video. No.